Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya vamos a iniciar. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas noches, licenciada. Mucho gusto. Hola, hola. Vamos a esperar a los compañeros que todavía no se integran. Ya estamos por aquí. Muy bien. Voy a comenzar con la asistencia. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Ok, voy. Henry Osvaldo. Presente. Gracias. Alvita Carolina. ¿Alvita? Presente, licenciada. Muy bien. Claudita. Claudita. Claudia. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Crisia. Buenas noches. Hola, bienvenida. Amy. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Y usted qué tal? Excelente. Aquí ya con las pilas puestas. Muy bien. Gerson Isidro. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Douglas, Javier, Urrutia, Jovell. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Douglas? ¿Douglas? ¿Douglitas? Hola, Douglas. Ok. Vamos con Ana, Edith. Anita. Presente, licenciada. Bienvenida, Anita. Gracias, licenciada. Ok. Francisco. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, bien, licenciada. Aquí ya presente, mire. Muy bien. Espero que se encuentre bien usted también. Excelente. Muy bien. Ingrid. Bienvenida. Ingrid. Hola, buenas noches. Aquí está. Así. Es que con algunos mi voz normal no funciona, así que me toca usar la otra vocecita. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar con la jornada de esta noche. Vamos a ver un poquito, a recordar lo aprendido el día de ayer. ¿Quién quiere, quién recuerda que es el Inbound Marketing y el Outbound Marketing? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Ese, el Outbound Marketing es como cuando uno persigue al cliente y el Inbound Marketing cuando uno quiere enamorar al cliente. Ah, sí. Usted ya dijo todo. El Outbound Marketing es el que acosa al cliente, el que lo persigue, el que no le da tiempo de, ya, por favor, déjame, cómprame, cómprame. Y el Outbound Marketing, el Inbound Marketing, le dice, hola, aquí estoy yo, soy este pensión, soy este bolígrafo, cómprame. No, no, a mí me gusta ponerle un ejemplo así porque creo que es el como más acertado al momento de que nosotros lo estamos relacionando. Javier, bienvenido. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, en el caso del Inbound Marketing, el Outbound Marketing, sí hay muchísima diferencia. Uno nos persigue, nos acosa y el otro nos enamora. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos, sabemos de que nosotros debemos de buscar una manera de poder posicionar nuestros productos o servicios de acuerdo a las estrategias que estamos estableciendo. Ahora bien, si nosotros no tenemos claridad de qué es lo que estamos persiguiendo, difícilmente vamos a hacer una estrategia acorde a la razón de ser de nuestro negocio. Es decir, que vamos a estar haciendo estrategias que al final no van a sumar, sino que por el contrario, ¿verdad? Van a hacer que se aleje en nuestro cliente. Entonces, a eso nos lleva la estrategia de Inbound Marketing o la de Outbound Marketing. Obviamente, lo recomendable es que hagamos una estrategia de Inbound Marketing más no una de Outbound. No quiere decir que Inbound y Outbound tengan que estar separadas porque de pronto nos va a funcionar una estrategia de Inbound Marketing, pero también vamos a necesitar una estrategia de Outbound Marketing. ¿Por qué vamos a necesitar de pronto una estrategia de Outbound Marketing? Por ejemplo, si nosotros queremos ganar nuevos seguidores o nuevos leads y vemos que el mercado está un poquito duro o todavía no tenemos claridad de cómo abordarlo, hagamos una estrategia de aquí estoy, darme a conocer. Y ya después la enfocamos en una estrategia como tal de Inbound Marketing. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de un tema que ayer lo hablamos de manera implícita, pero ahora lo vamos a focalizar. Kevincito, bienvenido. Ya lo vi por acá. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. Cuando nosotros hablamos de posicionamiento, nos referimos a cómo nosotros logramos estar en la mente de nuestros clientes. Es decir, que, por ejemplo, nosotros queremos estar en ese primer lugar. Queremos estar, que cuando piensen en, ay, yo me acabo de olvidar cómo se llaman los waffles, que piensen, bueno, por cierto, ¿cómo se llaman los negocios de ustedes los waffles? ¿El nombre comercial que le han colocado? El mío se llama Le Bon Waffle. Le Bon Waffle. Así es. ¿Ey, Amy? Ok. Vamos a esperar a que, Amy. Kevin, su negocio, ¿cómo se llama? Estudio Estampado Sublime. Estudio Estampado Sublime. ¿Claudita? ¿Cómo se llama su negocio? ¿Claudita? 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 Hola, buenas noches. Mi negocio se llama Conis Boutique. Conis Boutique. Ok, gracias. Cristian, ¿cómo se llama su negocio? ¿Cristian? Cristian. ¿Hola? Ok. Ingrid, ¿cómo se llama su negocio? Ingrid. Yo no tengo negocio. No, no tiene. Ok, no se preocupe. Ok, no se preocupe, Cristian. Ahí nos escribe al chat. ¿Javier, su negocio? ¿Cómo se llama? Se llama Concepto Verde. Concepto Verde. Douglas Javier, ¿cómo se llama su negocio? Ana Edith, ¿cómo se llama su negocio? Salud y bienestar de vida divina. Salud y bienestar de vida divina. Sí. Ok. Amy, ¿cómo se llama su negocio? Amy. Amy, no me diga que fue otro cumpleaños ahora. Amy. Ok, vamos. Muy bien. La pregunta es enfocada porque precisamente cuando nosotros hablamos de posicionamiento de marca, podemos observar que acá tenemos a un cliente. Tenemos a un cliente. Pero este cliente tiene en su mente a Apple, a Volkswagen, a Coca-Cola, a Nike, a Louis Vuitton y a McDonald's. Porque si piensa en productos electrónicos o en teléfonos de alta gama, piensa en Apple. Si piensa en vehículos, en Volkswagen. Si piensa en bebidas carbonatadas, en Coca-Cola. En zapatos, piensa en Nike. Si piensa en hamburguesas, piensa en McDonald's. Eso es el posicionamiento. Ahora bien, cuando hablamos de posicionamiento, también no solo nos referimos a la parte de estar en la mente del consumidor, sino que dentro de las estrategias de posicionamiento tenemos, por ejemplo, la competencia. Es decir, ¿qué me hace diferente de la competencia? Los estilos de vida que el producto nos puede generar por el uso como estrategia de posicionamiento. Y una de las que a mí me gusta muchísimo a criterio personal es la de los atributos. Es decir, ¿cómo yo hago que mi cliente o en la estrategia de posicionamiento que yo estoy creando sea capaz de dar a conocer los atributos que este tiene? Ok. Entonces, estas son como algunas de las estrategias con las que contamos. Luego de eso, vemos otros elementos que llevan al posicionamiento. Pero vamos a hablar un poquito en materia de la parte de los métodos de medición, de retorno, de inversión. Es decir, ¿cómo yo voy a lograr tener un alcance o un posicionamiento de mis productos o servicios? Ahora, voy a hacer un par de preguntas. ¿Cómo sabemos que estoy teniendo alcance? ¿Cómo logramos saber que estoy teniendo un alcance esperado? Xiomara, bienvenida. Gracias, Liz, gracias. Ok. Ok. ¿Cómo logramos ver eso? ¿Cómo logramos ver cómo me estoy posicionando? ¿Cómo lo logramos ver? Abuela, sí, abuela. Es una pregunta general. Es una pregunta general para todas y todos. ¿Cómo sabe usted que está logrando alcance? ¿Cómo sabe usted que está llegando a los clientes o a los públicos objetivos? Pintac, pintac. A ver. Abby. Creería de que podríamos saber por lo mismo que nos explicaba de los millennials, baby boomers, ahí es donde nos indica qué aplicaciones ocupan y por supuesto nosotros tenemos que tener claro a qué a qué clientes queremos llegar, si son jóvenes, si son adultos creería que eso sería Muy bien, es un muy buen comienzo tener identificada la red social, ¿verdad? Eso sobre todo tener identificada la red social a la cual yo le estoy apostando Ahora bien, cuando ya tengo identificada la red social y yo ya hice mis publicaciones, también tengo que saber cómo voy a hacer para determinar si yo tengo una publicación y he alcanzado el objetivo. Ahora antes de continuar Ok, no se preocupe ¿Cuántos de nosotros? Sí, levánteme la manita o abra su micrófono y dígame yo tengo una página, ¿cuántos de ustedes tienen ya una página? Aparte de la obviamente, se recuerdan que la semana pasada les dejé una actividad esa también va a contar si no tenía página esa cuenta si ya tenía una página no se preocupe también cuenta Ahora la pregunta sería ¿cuántos de ustedes tienen esa página? Solo levánteme la mano si ya tiene la página Ok, gracias Levánteme la manita Ahí hay la reacción ahí les aparece reaccionar Reaccionemos Reactions It is a rice hand Ahí levanta la manita o levantar la mano no sé si le aparece en español Ok Ok, varios ¿Herson no hizo su página? Ok Ok, bien La mayoría tiene su página Ahora la siguiente pregunta es ¿Dónde ha publicado sus productos o servicios anteriormente? Ahí sí le voy a pedir que abramos los micrófonos O me escribe al chat no hay problema ¿Dónde ha publicado sus productos o servicios? Shomara Ah, Claudia Claudia ¿Dónde ha publicado usted, Claudia? Buenas noches Yo publico por Marketplace Este he agregado varios grupos y ahí subo publicaciones de vez en cuando y al y en mi página Ok Marketplace grupos de Facebook De vendedores De vendedores y O páginas así de ciudades cercanas Ok Y en su página Ok Jaime ¿Dónde ha publicado usted? En Facebook y en Instagram también ¿En perfil o en página? ¿O en Marketplace? En página en Facebook y en Instagram en cuenta profesional en Facebook es una fanpage Sí, correcto En su fanpage va en la fanpage de ¿Piensa Verde? No ¿Cómo era? ¿Perdón? ¿Cómo era el nombre de su negocio? ¿Piensa Verde o en verde? No este yo soy diseñador gráfico Ah, ok a crear contenido entonces bueno mi página como tal sí no tengo pero sí llevo cuentas de otras dos personas el más activo que tengo es de una clínica dental Ok vaya en ese caso las publicaciones entonces vamos a tomar las de las de las de las páginas con las que trabaja no hay problema ahora bien la pregunta era si publicamos en nuestro perfil en la página de ya sea nuestra o de alguien que le administremos en Marketplace o en Instagram esa es la pregunta Cristian ¿dónde publica usted? Cristian ¿dónde publica? en lo que nos escribe vamos a esperar en su página de Facebook Ingrid ¿dónde publica usted? Ah perdón Cristian nos dice que publica en Marketplace y en Whatsapp Ok Siomara ¿dónde publica usted? Hola 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 mire yo como estoy desactualizada y yo uso más en Whatsapp y uso más que todo pero también uso Facebook donde hago en vivos pero es perfil entonces ahí lo que me tengo que actualizar es a la página porque es lo nuevo que acabo de hacer y apenas tengo como como 40 seguidores la semana pasada entonces pero para decirle que desde que lo abrí no he hecho no he hecho contenido no he hecho nada y ahorita me metí a ver y yo tengo seguidores o no entonces mi tarea es meterme a a eso yo sé que si si yo me le dedico mi tiempecito ahí va a ser diferente pero de verdad no he no he podido pero sí chicos con todo respeto con todo respeto hay que darle mantenimiento a las páginas para tener alcance no le va a llegar por arte de magia a los nuevos seguidores menos si no generamos contenido atractivo ok la pregunta que les hago es porque como sé que algunos de pronto sus productos o servicios los publican en la marketplace otros lo publicamos en nuestra página de facebook en el caso de kevin creería creería pero me confirma que lo hace en su página de facebook sí correcto ya en instagram en instagram no publica en marketplace usted no no ok y en el caso de ana edith donde publica ana edith en instagram ajá en la página en los grupos en sus páginas en sus páginas y en los grupos y albita donde publica hola publico en facebook y en instagram y pongo estado en whatsapp página o perfil página muy bien muy bien duras donde publica usted página o perfil o o en marketplace yo tengo lo que es la página de laboratorio y tengo también lo que es la página de instagram y es donde también se publica muy bien muy bien gracias francisco donde publica usted piense que yo actualmente no no publico nada y donde se va a conocer francisco dice que ahorita más que todo pues este así con las amistades y pues bien tradicional por medio de flyer y y perifoneo así que todavía vaya vaya francisco vaya francisco yo esperaría permítame voy a ponerle vaya francisco yo esperaría que para la próxima semana ya nos dé la sorpresa que tiene su paginita porque yo estoy casi segura 100% segura usted tiene mucho contenido para subir yo estoy casi segura que tiene mucho contenido hagamos uso de ese recurso ahí le va a quedar de tarea francisco quiero ver esa página de lunes claro claro ok yo hago esta pregunta porque estamos ahorita a punto de ver el tema de los métodos de medición de google por ejemplo ayer hablábamos un poco de como nosotros nos podíamos posicionar o como nosotros nos podíamos dar a conocer y hablábamos de facebook ads hablábamos de google ads hablábamos de instagram ads y todas las que nos permiten comprar publicidad pero la publicidad no solo se compra por comprarse sino que también lleva un propósito es decir tengo que saber cuánto estoy llegando cuál es el alcance quiénes me siguen quiénes no me siguen si tengo nuevos seguidores si estos seguidores ya me compran si ellos interactúan etcétera 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 y un montón de etcétera más entonces estas google analytics nos permite poder definir cuál es el alcance que nosotros hemos tenido esto lo asociamos regularmente a una página lo podemos asociar a un blog lo podemos asociar el posicionamiento que tenemos de las redes sociales cuando nosotros compramos facebook ads es más fácil de verificar cuánto alcance tuve en facebook cuánto alcance tuve en instagram y a diferentes redes sociales cuando publicamos o compramos publicidad valga la redundancia en facebook lo interesante es que también nos arroja ciertas estadísticas nos arroja cierta información con la cual nosotros podemos medir verificar e identificar elementos vitales para poder tomar decisiones es decir que si yo ahorita hago una publicación y esa publicación tuvo alcance o tuvo una baja o un poco rendimiento o poco interacción probablemente esté generando un contenido que no sea acorde o no le esté generando el interés para mis usuarios entonces ¿qué tengo que hacer en ese caso? bueno cambiar la estrategia más no el objetivo ¿por qué? porque cuando nosotros establecemos un plan de social media nosotros decimos bueno dentro de mis tres objetivos es posicionar vender fidelizar bueno voy a agregar uno más y crear nuevos leads si dentro de mi estrategia es posicionar quiere decir que yo puedo buscar la diversidad de personas etcétera o la cantidad que quiera yo de nuevos seguidores y eso me va a permitir tener un mejor alcance pero aparte de eso yo necesito verificar qué tanto alcancé lo puedo hacer de manera orgánica o lo puedo hacer de manera apagada Google Analytics nos permite hacerlo cuando nosotros compramos espacio es decir publicidad apagada en cambio cuando hacemos publicidad por medio de publicidad orgánica la información que nosotros recopilamos también es importante y es vital para poder tomar decisiones entonces cuando nosotros venimos y analizamos la información que nos provee las diferentes redes sociales usted puede venir y decir ok ¿en qué estoy fallando? ¿qué me está pasando? ¿qué debo de hacer? ahora bien cuando nosotros publicamos porque ya me ha sucedido cuando me dicen es que publico en Marketplace y yo sé que muchos de ustedes en algún momento han publicado en Marketplace y consideran que Marketplace es una muy buena herramienta y yo les decía como herramienta de marketing digital yo no se la recomiendo porque tiene muchísimas desventajas de las que podemos creer o las ventajas que creeríamos que existen una de las desventajas es que cuando nosotros queremos hacer una comparativa de qué tanto alcance he tenido con un producto o servicio usted no va a poder ver la información vital por ejemplo en Facebook en Instagram nos permite ver ubicación nos permite ver género nos permite ver edades nos permite ver algunos otros elementos por ejemplo cuántos guardaron cuántos comentaron cuántos interactuaron cuántos volvieron a compartir y entre otros elementos de qué me puede servir esto pues esta información a mí me sirve para ver por ejemplo necesito hacer una publicación de un nuevo producto quiero ver qué es mi segmento al cual se la puedo dirigir con las estadísticas que nos arroja ya sea en la página o en una publicación yo puedo ver que mi mayor segmento está entre los 35 y 45 años o a lo mejor mi mayor segmento está entre los 20 y 25 años entre los 18 y los 30 años entonces con esa información yo la extraigo y a mí se me hace más fácil definir mi buyer persona para un nuevo producto pero si yo estoy iniciando no se preocupe que nos vamos con lo que vaya surgiendo en el camino pero no tan así que lo que salga verdad sino que cuando yo digo nos vamos con lo que va surgiendo en el camino es porque nos estamos posicionando entonces probablemente nosotros tenemos pensado que mis productos o servicios están dirigidos para ciertos segmentos y al final quienes se interesen por ese producto o servicio sea otro segmento ahora bien cuando nosotros publicamos en Makerplace no tenemos toda esta información como la que podemos tener en una página si yo publico en mi perfil por ejemplo mis productos o servicios yo no puedo ver esta información Xiomara está por ahí Xiomara Xiomara muy bien bueno cuando regrese Xiomara le vamos a hacer una pregunta en relación a los en vivos en los en vivos probablemente si veamos la información quiero ver Douglas Douglas decía publico en Whatsapp Business Cristian me decía publico en Whatsapp pero yo les hago la pregunta ¿podemos ver estadísticas ahí? ah usted me va a decir sí sí vi que 20 de mis 100 contactos vieron mi estado sí pero lo vieron y en realidad le pusieron interés interactuaron conmigo ahora yo le hago la pregunta a Douglas no sé si está por ahí o Crisia no sé si si puede hablar Crisia intente abrir el micrófono intente abrirlo ok cuando nosotros publicamos en Whatsapp o en Whatsapp Business sí si bien es cierto nos da cierto si pudo Crisia sí yo pensé que solo con los audífonos buenas noches no ahí le da la opción de altavoz ahí le da la opción de altavoz ajá y por eso sí sí podía pero es que raro dije no no lo que sabía a veces tenemos pero mire aprendí algo nuevo este día sí este día si Amara si Amara también la necesito no se me vaya si Amara en el caso Crisia usted decía que publica en Whatsapp si no me equivoco en el caso suyo cómo hace para saber cuántas personas interactuaron con usted cuántas personas de esas son hombres cuántas son mujeres le arroja estadísticas por ejemplo de dónde son estas personas otro dato importante si estas personas me quieren o guardaron esta publicación le arroja datos como por ejemplo ay se me acaba de ir las edades de las personas qué datos nos arroja qué datos nos arroja publicar en Whatsapp en primer lugar como los 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 números bueno yo los he ido recopilando por medio de la venta ya sea por marketplace y ahí he agarrado los clientes por conocidos y por otras personas la ubicación sí eso sí no me no me arroja verdad nada más este tal tal vez el perfil de ese hombre o mujer sí joven o adulto las edades se las da las edades también le da las edades no las edades no me las da sino que yo tengo como ya más o menos memorizado qué tipo de persona creo que le puede gustar el producto que ya tengo yo en la mente la otra pregunta es usted está segura que esas personas vieron su publicación cuántos contactos tiene ahorita en su móvil o en su cuenta de google por ejemplo o cuántos contactos tiene guardados así es la cosa cuántos contactos tenemos guardados como como 170 170 170 ahora la siguiente pregunta cuántos ven los estados ajá eso sí quizás un 60% ajá es decir que nos ven por lo menos unas unas 90 personas ajá ok y las demás y las demás no lo ven ahora le hago la otra pregunta y eso lo estoy haciendo así en general porque yo sé que en algún momento hemos publicado whatsapp cómo usted se garantiza que los números que guardó la tienen guardada no no me garantiza nada ok no porque no lo ven no ven sus estados y eso ese dato que usted me dice es claro ejemplo que no tienen guardado su número o no ven estados o lo ven de incógnitos exacto ok entonces cuando yo les hago esta pregunta es bien vital por el hecho de que a veces creemos que por publicar en whatsapp vamos a tener información vital ahora si yo le digo a 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 que usted me acaba de compartir usted sería capaz de construir un buyer persona para un nuevo producto o servicio no 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 ok vaya gracias voy con bueno bueno gracias si amara porque se me fue que barbaridad yo va de si amara si amara si amara que tengo ahí un bebecito bien enfermo un chiquitito ay disculpe ay hoy si metí la pata hasta el fondo ay diosito es que lo tengo con fiebre y fiebre y no para ay no vaya si que me iba a preguntar me dice vaya mi niña ah usted dice que hacen vivos si hago en vivos en facebook ok cada cuento no los hago tan constante los hago como una vez al mes muy bien la siguiente pregunta cuántas personas cuántas personas tiene agregadas en su perfil de facebook cuántos amigos tengo como unos 600 600 muy bien ajá cuántas personas ven sus en vivos los en vivo como 100 como 100 100 personas ajá muy buen número ok me imagino que la mayoría son mujeres casi que sí la mayoría sí muy muy pocos hombres quizás lo que hombres quizás por curiosidad porque como es más de mujer lo que maquillaje lo que y ropa de dama ok ajá siguiente pregunta ajá ya vamos a entrar a whatsapp permítame la siguiente pregunta sería eh cómo sabe que son mujeres qué edades tienen y de dónde son fíjense que me pasa que casi la mayoría las conozco y las ubico pero en en el dato en facebook no me he metido nunca a revisar de dónde son qué cuántos años tienen pero la mayoría de las que se conectan son porque son las más cercanas al negocio o sea las que me visitan constantemente las que me compran porque se conectan porque allí me están preguntando mire y ese cuánto vale este qué bonito qué edad ok 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 necesito saber tantos puntuales Xiomara así porque si no nos va a premiar el tiempo qué edades tienen estas mujeres ni idea ni idea de dónde son exactamente estas mujeres dígame tres lugares de dónde son estas mujeres eh la mayoría de aquí del cantón donde yo vivo ajá ah mencióneme quiero ver qué otro dato qué otro dato ah las edades me dijo que no no tenía claridad ah me podría dar otra información como por ejemplo ah bueno hombre dice que no tiene ahora sí vámonos con whatsapp ah de estas personas podría usted con esos datos con los que cuenta puede construir un bello de personas un cliente ideal eh sí sí podría eh digo yo que sí con algunas que tengo allí no con la información que el en vivo le arroja ah con esa información podríamos no porque no es porque no es completo no ok la otra pregunta el perfil me le da todas le saco una estadística mira si omara te tengo todas estas personas de estas estas y edades de estas y estas comunidades este y este alcance las veces que ha sido compartido no te das información en el el facebook en el perfil ojo en el perfil no no muy bien ahora apenas veo nada más cuántos han conectado ok y las interacciones verdad que hay de repente y a veces no hay interacciones verdad la otra pregunta en whatsapp ah cuántas personas tiene agregados a sus contactos si omara eh tengo una doscientas cincuenta personas doscientas cincuenta personas cuántas personas ven sus estados entre doscientas a doscientos veinticinco casi todas ven mis estados sí y es que lo que me ha pasado es que las he ido agregando porque ellas me van escribiendo entonces yo les digo cómo es su nombre de dónde es y son de aquí verdad entonces yo las agrego y ellas me agregan inmediatamente de hecho me escriben y me dicen es que yo lo que quiero ver de su estado porque yo veo a mi amiga que ella pasa viendo sus estados entonces este por eso me agregan y también me funciona el whatsapp ok interesante ahora le vuelvo a hacer la misma pregunta de qué lugar son estas personas que le escriben las edades de estas personas que tienen edades si no las conozco de dónde son sí porque todas prácticamente son de la zona y son de las que me visitan constantemente la zona y la visita ok bien es que la pregunta va enfocada porque igual cuando publicamos el marketplace nos da cierta información probablemente sí probablemente no pero cuando nosotros publicamos en whatsapp hay información que no la podemos recopilar ahora bien le pediría a kevin que me ayude con las estadísticas de su página kevin si me ayuda con la estadística y javier no sé si usted también me puede ayudar con la estadística de su página de en general de la página y me ayudan con la de una publicación que haya tenido bastante alcance ya sea pagada o ya sea orgánica las demás personas vamos a irnos a ya sea a maker place al perfil de facebook o a la página que ya tengamos que buscamos una publicación le demos ahí donde dice ver estadísticas y de igual manera toma esos datos me manda un screen al grupo de whatsapp porque lo vamos a analizar ¿se entiende lo que vamos a hacer? sí muy bien los demás los demás bienvenida Amy muy bien muy bien hagamos ese ejercicio y me lo mandan al grupo de whatsapp ahorita vamos a tener dos minutos para hacerlo dos minutos para hacerlo ok estamos Amy usted tiene la primera pregunta tiene si puede abrir su micrófono en lo que los compañeros hacen el ejercicio para que aunque después usted se ponga el día y su camarita también ok Amy usted tiene página de facebook de sus productos o servicios no no solo la que hace poco hice la siguiente pregunta es ¿ha hecho alguna publicación en esa página? sí hice dos de los webless sí entonces váyanse a esa publicación y vaya donde dice ver estadísticas vea toda la información y en algunas le aparece una flechita a la izquierda no a la derecha creo que está la flechita ok apague su camarita apague su camarita ok Amy ok para que le ok para que no tenga demasiado no le no le jale mucho ancho de banda ahorita ok a esa a esa publicación dele donde dice ver estadísticas y me manda un screen de esa publicación que ha hecho porque vamos a analizar dichas estadísticas ok ok así los espero ahorita un minuto nos queda vamos estamos jóvenes estoy esperando las publicaciones de ustedes si no tiene página busque una publicación que haya hecho un marketplace y dele también en ver estadísticas y me manda esa información muy bien ya no no recibieron todavía ahorita empieza a recibir muy bien ok no tiene estadísticas disponibles usted pero esa quiero ver busque otra publicación Javi tal vez le aparece tal vez aparece yo tengo nada no por el momento no es que la verdad es esa nueva es que la verdad es página así la verdad que no manejamos y si manejamos una la verdad pero es de otro emprendimiento que se llama vaya no importa de eso está bien solo es para ejercicio este Javi ok ahorita permítame ok sí solamente para ver la parte de las estadísticas nada más eh Francisco de ninguno ni en marketplace ni nada no licenciada en nada en nada y pero si tiene facebook personal sí eso sí y en facebook personal nunca ha hecho una publicación de su negocio no por el momento no vaya no se preocupe entonces no hay problema vaya pues gracias no hay problema no hay problema Lick en mi caso me dice estadística no disponible que será lo que he hecho mal ahí mándenmela así como la tiene la la está tomando desde la página como tal o de una publicación como tal de una publicación que hice la única que he hecho hay cuatro días ok intenté ver las estadísticas de la página en qué parte me voy como que es que no me he metido a a travesear esto ay si Omarita ay sí no te digo chancecito pero tengo que meter bien no lo sé mi niña no lo sé tranquila ay ahí me la volví a sacar ok entonces bien ok váyase directamente Arianna Arianna Boutique dele click al video y vea si tal vez ahí le aparece estadística disponible vamos a ver los waffles vamos a ver ok 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 solo tengo un par de publicaciones ok vamos un minuto más un minuto más para hacer esto y que aprovechamos el tiempo un minuto un minuto más un minuto más un minuto más muy bien no es bien Ok, ya tengo más datos, muy bien, ok, ya ponemos más datos, muy bien, bueno, por honor al tiempo voy a comenzar con lo que tenemos. Voy a comenzar con lo que tenemos, ahí si van cayendo las demás, vamos a irlas viendo si nos alcanza el tiempo. Ok, bien, veamos, ay gracias Amy, bienvenida, vamos acá, muy bien, acá estamos viendo una publicación de Concepto Verde, nos dice que no está disponible, acá tenemos la de Ariana Boutique, tampoco hay saística disponible, luego tenemos la de, no aparece el nombre, no sé si es la de, me imagino que es la de Amy, ok, sí, la de Amy creo que es, dice que tuvo cinco personas alcanzadas, tres personas subieron interacción y nos dice que podemos promocionar. Luego de eso, creo que es la misma, no sé de quién es esta, voy a verificar, voy a verificar, vamos a auxiliar del móvil, ok, 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 es la de Amy, a Amy, acá en la de Amy nos dice que tuvo seis seguidores, ha alcanzado un 100% de alcance, valga la redundancia, ha tenido seis personas que han interactuado, nuevos seguidores son cinco y la reproducción del video, pues no hay mucha información, luego tenemos información, por ejemplo, los seguidores, las interacciones, bueno, eso ya lo vimos. ¿Esto de quién es? El de TikTok, ok, damos el de TikTok. Es Miele, pero no es TikTok, es Facebook. Ah, perdón. No sé por qué, no sé por qué dije TikTok. No siento la emoción, es que quería si estaba despierto. Ok, el alcance, 152, impresiones, 171, reacciones, no. Ok, quiero ver, reacciones y comentarios, cuatro, tres personas han compartido la publicación, 30 nuevos clics, 7 me gusta, uno me encanta, 8 reacciones, 3 comentarios, 32 veces compartido, wow. O sea, pero ¿de qué era esa publicación, Alba? Fue de una rifa que hicimos aquí en la tienda, de una cidra para Navidad. Ok, ¿de una cidra para Navidad? Cidra. Ah, cidra, bebida. Sí. Ay, Dios mío. Hoy sí ha sido el día que he metido la pata, como decimos en buen salvadoreño, con todo, es que así va, quiero saber si están despiertos. Ok, vamos con esta de Ariandas, vemos que compartió un TikTok, solamente dice que hubieron dos me gusta. Eso es todo lo que logramos ver. Luego vemos siempre de Ariandas, se ha dado, me encanta, la misma página. Ok, ahí donde decía, ver estadísticas, podíamos ver, hizo esa información, Ariandas, la persona que, va, de Ariandas, ¿de quién es? Es que ese no es mío, ese no es mío, el de otra chica, no sé de quién, otra que tiene boutique. Claudia. Ah, de Claudia, Claudia, disculpe. Ok. Ok, Claudita, ahí podía ver usted la interacción, ¿verdad? La estadística. Ok, acá la tenemos. Dice que usted tiene 4,520 seguidores. De estos, ha tenido un alcance de 36,000. Espéreme que ya me confundí este dato. No, 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 así es. En algún momento tuvo un alcance en general de 36,7,000 personas, pero ha tenido una baja del 49%, es decir, que el alcance que tiene es bien bajo. Tenemos 9,000 interacciones, ha tenido una caída del 55%. Seguidores netos, ahí estamos, quiero ver. Y acá, ¿de quién es esta publicación? Ah, la misma que me... No, ok. ¿De quién es esta publicación? De Cristian, no. ¿De quién es? Quiero ver. En el, disculpe. Sí. Donde decía este 36,000.7,000, ajá, 36,700, algo. Dice que en comparación, que tuve caída en comparación de los 28 días anteriores, cuando uno se mete ahí. Ok, lo que pasa es que... O sea, que me tira una gráfica donde como que bajé anterior, el mes anterior estuve más activa, porque pago más los... Las publicaciones. Ajá, lo que pasa es que como usted lo ha estado haciendo todo por medio de pago, y como usted misma nos dijo la semana pasada que no había pagado, entonces el alcance fue abismal, el trabajo fue abismal, porque como usted no ha generado contenido orgánico, y esa es la desventaja, porque también hay que ser honestos, no podemos todo el tiempo solo generar contenido de paga, también hay que generar contenido orgánico, porque no todo el tiempo tenemos que estar pagando, porque en teoría deberíamos de poder tener ese alcance de manera orgánica, que la publicidad de paga nos sirve para llegar más allá, pero no es esa la razón de ser. Entonces, recomendación para Claudia y para todos los que consideren que les puede servir esta información, yo le invitaría a Claudia que primero restructuremos la página, la revisemos, así va, como decimos, la pongamos guapa a esa página, decir que generamos ya contenido interesante, llamativo para los seguidores. Lo siguiente sería que usted tiene su perfil de Facebook como tal, compártale la página, pídales que le den like a esa página, y no solo lo haga usted, hágalo con sus hijos, con sus conocidos, con sus hermanos, hermanas, no sé, vecinas, amigas, que le ayuden a crecer. Y además, además, procure no hacer tanta publicidad. Por el momento yo le recomendaría que aunque tengamos una nueva caída de seguidores, procuremos hacerlo de manera orgánica. La publicidad de paga es porque perseguimos su objetivo. Si yo le pregunto, Claudia, y así sin afán de hacerla sentir incómoda ni juzgarla, ¿cuál es el objetivo principal que usted ha perseguido para pagar publicidad? ¿Cuál ha sido el objetivo primordial? Primero porque no tenía casi seguidores y buscar seguidores de los que me comentaban la página, me le daban like y he estado veniendo con ellos. Cuando no pago, siento el bajón. He estado publicando, tengo muy bonitas fotos, pero dos semanas que, bueno, es que también tuve un medio accidente, por eso estoy aquí en cama recibiendo la clase. Y ayer ya no pude entrar, no supe qué pasó ayer. Entonces, pero sí, la verdad, pues, o sea, mi objetivo ha sido conseguir primero bastantes seguidores y después buscar una chica que me trabaje y que me mantenga, maneje la página, ¿verdad? O sea, que esté en la tienda y que sea solo su trabajo y estar subiendo. Y eso, ese es mi objetivo al final de cuentas, porque soy madre soltera, porque ando siempre casi en la calle manejando, hace poco tuve un accidente. Entonces, este, lo que quiero, pues, es eso. O sea, ya, este, un amigo me dijo, mira, ya no andes buscando local de 500 dólares, de 400. Hay mucha gente que está trabajando en su casa y que de ahí está generando dinero. Entonces, puede estar en tu casa, puede estar con tus hijos, pero a mí me aburre el chat y entonces yo prefiero chatear con mis clientes de WhatsApp, que le mando audio, le llamo, que con el cliente que está en mi página, porque paso hasta media hora chateando con alguien y a veces no se logra una venta, a veces sí se logra. Entonces, este, es bien complicado, pues, para cuando uno se ha acostumbrado a tratar al cliente de frente, tengo 16 años de vender en mi negocio. Entonces, es bien difícil, por eso entré al curso. Este día he escuchado eso, justo lo que usted me acaba de decir, dos ocasiones. Justo, justo eso del tema de redes sociales. No, yo soy más de directo, del contacto directo. Yo prefiero salir con mi, lleno el carro de mercadería, visito a los clientes, le dejo crédito, me voy, dejo, ya sé que voy a recibir mejor. Ok, ok. Sí, lo que pasa es que en las redes sociales, lo que nos permite es poder optimizar nuestro tiempo, es decir, yo lo llamo tiempo muerto. Si yo hago una publicación, la publicación ahí está, probablemente tenga que estar respondiendo sí o no, ahí va a depender de la interacción que tengamos, pero la publicación ahí va a estar. Es decir, que está 7.24, ¿verdad? Entiendo la situación. Sí les recomendaría a todas y todos que lo hagamos primero por contenido orgánico. Tratemos de buscar nuevos seguidores, hagamos atractiva la página. Tal vez no tanto, que usted contrate a una persona directamente para eso, tal vez para otras cosas. Y lo que le ha dicho su amigo es bien vital. No tenemos que tener un local de 500 dólares, de 1.000 dólares para poder vender. Le ha dicho así la clave. Desde su casa, hágalo. Si el objetivo es tener un local, hágalo desde su casa. Créanme que es más fácil que le lleguen los clientes porque por curiosidad, por etcétera, a ver qué tiene Claudia en su casa, que está vendiendo. Que cuando es un local nuevo hay que hacer nueva clientela. Difícilmente lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero sí lo vamos a lograr. Sí, claro que sí lo vamos a lograr. Pero si usted puede comenzar haciéndolo desde su casa, hágalo desde su casa. También la cultura oriental nos lleva a, y me va a salir un poquito del tema, nos lleva a que los orientales no buscan cosas caras. Es decir que cuando va a emprender una persona, no busca el local más caro. Casi siempre buscan el peor local, el más barato, el que nadie quiere. Porque con el local más feo que pueda haber, usted tiene opción de renegociar el precio de ese local. Tiene la opción de poder adecuarlo. Con el dinero que va a estar pagando mensualmente, imagínese que usted ahorita vea un local de 200 dólares o 300 dólares que le gustó, pero hay un local de 75 dólares que nadie quiere porque está sucio, el piso está deteriorado, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy con tanta cosa para el hogar, que hay unos hasta, algunos materiales que solo son como adhesivos, que usted los pega en el piso, ya tiene piso nuevo. Ese dinero que va a estar, esos 200 dólares o 100 dólares más que le puede costar un local, lo puede utilizar para decorar, adecuar las condiciones de ese local. Si fuese el caso, el local más feo, más feo es el local, el clave, porque ese local, como insisto, lo puede negociar el precio y ese precio que va a estar pagando de diferencia, lo puede reinvertir en mercadería. Ese es como un tip, ¿verdad? Como un tip que ustedes tienen que tener en cuenta, pero ya regresando al tema que estamos abordando, sí les recomendaría que lo busquemos por medio de contenido orgánico. Usted vea en qué zona se mueve, si su objetivo es expandirse de esa zona, pues enhorabuena. Si no, pues trate de que empecemos a generar contenido orgánico. No se desespere porque caigan los números. No puede estar todo el tiempo pagando. Así, con todo respeto, usted ahorita no es una corporación enorme como para tener publicidad permanente y es más, las grandes corporaciones no tienen publicidad permanente. Entonces, sí hay que buscar la publicidad o las publicaciones orgánicas. Nos vamos a ir adecuando y la publicidad pagada, ojo, la publicidad pagada debería de ser cuando ya hay un objetivo determinado y debería de ser cuando ya haya un objetivo claro. Ok, necesito vender pantalones de temporada o tengo pantalones que se me quedaron. Por poner un ejemplo, tengo pantalones que no los logré vender, pues yo pongo una estrategia, lo voy a vender al 2x1, al 3x1, qué sé yo, y a partir de ahí yo hago esta publicación pagada y digo, solo por hoy, solo por mañana, etcétera. Y ajusta publicación pagada y no nos vayamos con grandes cantidades de dinero si consideramos que no podemos manejar la situación. No sé cuánto invierte cada semana que usted paga en publicidad. Vea también planes de pago si le sale mejor una del mes, etcétera. Así que, bueno, ya le dejé ahí la noción. No sé si hay algo que agregar. La verdad que sí, porque fíjese que yo he estado haciendo como ahí salen los presupuestos que uno puede pagar por un día, un dólar y todo, ¿verdad? Fíjese que yo comencé a hacerla así, pero de repente me salió que me cobraron 25 dólares, pero no la cobran en el instante, la cobran como a las, a los cinco días, la semana, de que uno, de que uno, este, le aceptaron la publicación, el cobro va. No se lo cobran ahí nomás, no se lo descuentan. Es más, ahorita me acaba de caer un cobro que no lo puedo hacer porque tuve que sacar dinero de la cuenta de 75 dólares. Voy a ir al banco porque yo tengo las capturas de donde yo solo pagué cuatro y cinco dólares en tres publicaciones. O sea, no llego ni a 20 dólares, me están cobrando 75, siento que se están, están cobrando bastante. Y el presupuesto total, cuatro dólares, presupuesto total, cinco dólares. Yo lo que le recomendaría ahorita, quizás, para, para ir, eh, viendo si resolventa eso, a, primero cancelar la facturación o los cobros, ¿verdad? Quitar el asocio de la, de la tarjeta, porque no creo que le resuelvan porque si ya le hicieron ese cobro y por los alcances que veo que en algún momento ha tenido, es probable que sí haya, le hayan generado todos esos cobros. Eh, el problema es que nosotros a veces le damos a una publicación y no sé si, de qué manera hizo la publicación usted, de pronto, eh, a veces le damos promocionar la página y si le dimos promocionar la página o le dimos promocionar una publicación y automáticamente me estuvo promocionando diferentes publicaciones. Entonces, habría que revisar, eh, pida mejor la facturación, busque ahí en, en Facebook la facturación que le ha generado y lo mejor es que quite ahorita el asocio de esa tarjeta, eh, si no lo logra quitar, cambie algún número, ok, cambien. No se puede quitar, se puede cambiar por una que no tenga plata, o sea, tenga una, eso, eso, y, este, sí, hay que, hay que revisar eso porque probablemente sí, eh, haya usted hecho alguna publicación y automáticamente le generó porque, ah, no, no quiero hacer una conjetura, ¿verdad? No quiero hacer una conjetura porque tendríamos que ver qué ha pasado. Ah, porque cosita, estoy a la orden, eh, si les puedo apoyar en algo, pues, con gusto, pasen un feliz fin de semana, nos vemos la próxima semana, descanse, ganan sus exámenes porque tienen exámenes que hacer, estudien, 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 así que pasen, buenas noches, se portan bien, cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.